Hola papus, soy yo Benito Y aquí estamos nuevamente en Slendytuby 3 Oh si, oh si Ha pasado 84 años desde que el chicha subió un video de Slendytuby Antes que todo les quiero decir que Slendytuby solo se va a subir los días lunes Y para los que preguntan Si, estoy vivo porque me revivieron Muchos están preguntando Benito, ¿Cómo estás vivo? ¿Acaso la invocación no necesitaba 5 negros? En el video aparecieron 6 Pues amigos míos Entre más negro, más excitante Hoy su amigo fiel Benito les va a demostrar el video Porque el señor chicha, pues no sé a dónde se fue Ha pasado ya un mes desde que no lo veo Creo que el Tonkobonko lo secuestra Ah si es cierto ese mato está muerto Como sea, hoy les voy a enseñar a cómo invocar el Ayuwoki papu Oh si, oh si El primer paso para invocar al Ayuwoki Es que vayan a un edificio muy alto Puede ser el techo del edificio El segundo paso para invocar al Ayuwoki Es poner música de la Ayuwoki Es poner música de la Ayuwoki Calma, calma papus No puedo poner más esto porque me salta el copyright Entonces deja, modifico la canción de la Ayuwoki un poquito Oh si papu Estos si son cumbiones El tercer paso es que mientras suena la música de la Ayuwoki Tienes que decir Hi hi tres veces Así que vamos Y como último paso de vera Oh, que ha sido eso Oh, ese es acaso Oh chicos, parece que hemos invocado al Ayuwoki Oh, pero ¿Tú quién eres? Ya duérmanse Porque a esta hora sale Ayuwoki Ah, no más, sí, cierto Por favor, señor Ayuwoki No me haga nada Ayuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuy A esta hora salen empanadas. Hey, tú, ¿qué crees que estás haciendo?